Si, te fallé, ¿por qué me llamas de nuevo mujer? No entiendo, no lo sé por qué, me vienes a joder otra vez Eh, ahora me llamas, dices que estás sola Que necesitas mi amor a todas horas Ahora me llamas, dices que estás sola Que necesitas mi amor a todas horas Ya me olvidé de ti, ya me olvidé No sé lo que buscas, si te fuiste ayer Ya me olvidé de ti, ya me olvidé No sé lo que buscas, si te fuiste ayer Si, te fallé ¿Por qué me llamas de nuevo mujer? No entiendo, no lo sé por qué Me vienes a joder otra vez Eh, ahora me llamas, dices que estás sola Que necesitas mi amor a todas horas Ahora me llamas, dices que estás sola Que necesitas mi amor a todas horas Ya me olvidé de ti, ya me olvidé No sé lo que buscas, si te fuiste ayer Ya me olvidé de ti, ya me olvidé No sé lo que buscas, si te fuiste ayer No sé lo que buscas, si te fuiste ayer No sé lo que buscas, si te fuiste ayer No sé lo que buscas, si te fuiste ayer No sé lo que buscas, si te fuiste ayer